Buenas noches mi gente A ver que dice Levántate Ahí dice que se ha perdido mucho Y que quedaron irrespetadas Ahí es donde yo me pregunto Ahí donde quedó la que me amaba Ahí no se vale eso no se baje Y pelarle el cobre en un segundo Ahí sé que voy a recuperarme Y déjame pa' lo que lo juro Ay, eso fue, eso fue La mala jugada Ya pa' qué, ya pa' qué Pa' volver contigo Yo confié, yo confié Ciego en tu mirada Y ese premio mayor El que más amaba Cuando ves que la verdad es que la vida Yo inocente que ni cuenta me daba Y el destino cobrara tu mentira Pa' que pares esa mala jugada Ahí dice que había bebido mucho Y el destino cobrara tu mentira Y el destino cobrara tu mentira Y el destino cobrara tu mentira Si no controla la panocha Pa' que bebe, pa' que bebe Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Ata, ta, 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 ta Oye, eso, María y aendra ¡El perrito! ¡Vamos! 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 ¡A ver! Y tanto fue que me recalcaste ¿De qué? Y que regresaría temprano ¡Mentira! Y yo por motivos de viaje ¡Ay! ¡No te podré acompañar! ¡Ay! Me acabó, me mintió Cuando más amaba me buscó Para ver Si la perdonaba Ya pa' qué, ya pa' qué Ya no tiene gracia Y antes de ser fiel Sobria o tomada Y cuantas veces lo habrá hecho en la vida Yo inocente que mi cuenta me daba El destino tolgará tu mentira Pa' que pagues esa mala jugada ¡Ay! ¡Ay! Dicen que había bebido mucho ¡Ay! Y que este varón no respetaba ¡Ay! Entonces yo me pregunto ¿Dónde quedó la que me amaba? ¡Ay! ¡Ay! ¡Opa! ¡Ay! 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 Dios los bendiga siempre, gracias a mi compadre Luis Utria y a Roger González por la invitación. Y bueno, estoy aquí para cantarle lo mejor del vallenato y lo que ustedes pidan. Estoy aquí para complacerlo.